Bueno, tu cara lo dice todo, mucha alegría, pero mucha tensión. Mucha tensión, mucho desgaste. Ha sido un partido, pues, como es un partido de play-off, de fase semifinal, nos han exigido al máximo. En los 90 minutos nos hemos tenido que exigir al 100%. Y bueno, mira, al final nos hemos llevado a una victoria que yo creo que es justa. El partido ha sido largo, habéis merecido más, sobre todo en el primer tiempo. Habéis empezado el segundo tiempo encajando un gol. No sé cómo ha sido ese mazazo anímico. Sí, sí es verdad que durante el primer tiempo hemos tenido un arreo muy bueno, que teníamos que haber aprovechado con un gol. No hemos sabido tener esa calma en tres cuartos para conseguir meter ese gol que nos daba tanta ventaja. Y sí es verdad que, bueno, al final nosotros sabíamos que teníamos que meter un gol sí o sí y la verdad que cuando hemos encajado ese gol seguíamos con la misma calma. Nos daba igual encajar un gol, nosotros teníamos que seguir metiendo uno y bueno, al final hemos tenido esa calma y hemos conseguido hacerlo. Y sobre todo el saber sufrir en estas eliminatorias también, ¿no? En lo que no es apretado territorialmente aunque no ha creado mucho peligro. Sí, es lo que te digo. Esto al final es, estos partidos son de competir, de saber sufrir. Es muy difícil que en una eliminatoria de playoff no pases por malos momentos y al final lo que hace pasar de ronda, lo que hace que un equipo suba a segunda B es la competitividad y saber competir estos partidos y es lo que hemos hecho. Hace un mes los ánimos estaban muy bajos, se perdió el título en Pozuelo, pero ahora está ante vosotros ya en los dos partidos para poder subir. Sí, la verdad es que los últimos dos partidos de liga, bueno, no fueron nuestros mejores. Fue un mazazo perder el campeonato y acabar segundos. El primer partido de playoff también fue un mazazo encajar un 2-0 ante el Saguntino, pero luego la verdad es que remontar la eliminatoria con ese 3-0 en casa nos ha dado un ánimo increíble para afrontar esta semifinal y ahora a pasar esta semifinal vamos a ir como motos a por la final. ¿Cuándo has marcado el gol, qué has sentido? Pues imagínate, he estado 5 semanas fuera por una lesión, he estado 5 semanas fuera por una lesión, no he podido ayudar al equipo en este tramo final y poder haber ayudado a estar al equipo con un gol y conseguir el pase, pues imagínate, es inexplicable, hay que vivirlo para poder sentirlo. ¿No te van a dejar volver a Logroño? Sí, la verdad es que las dos veces que les he visitado en dos eliminatorias les he metido un gol en cada una y bueno, pues debe ser un equipo que se me da bien. La última, mañana el sorteo, al ser segundo puede tocar la ida en casa o la ida afuera, este equipo ha demostrado que puede pasar tanto en casa como fuera, no sé que vosotros qué preferís, jugar la vuelta en casa o jugarla afuera. Bueno, yo creo que todos los equipos prefieren jugar la vuelta en casa, ante tu afición, el partido más decisivo es el segundo de la vuelta y bueno, la verdad es que la suerte dictamine donde nos toca jugar la vuelta y sea donde sea, vamos a ir por todas.